Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de estos Chevrolet Camaro de policía fantasma entre comillas porque podrán, como van a poder sorprender a los conductores temerarios bueno, como sabemos el sheriff de Texas encontró la solución ideal a su problema y no es otra que estas unidades camufladas y bueno, hablemos de aquello bueno, antiguamente era bastante fácil reconocer a una máquina de la policía especialmente en Estados Unidos porque las autoridades se cantaban por el Ford Crown Victoria un modelo que difícilmente era la elección predilecta al usuario todo lo contrario que los taxistas de Nueva York por lo que atisbar uno de ellos en el espejo retrovisor era sinónimo de la fuerza de orden sin embargo, en la actualidad ya todo es distinto porque los automóviles patrullas son diversos y cuesta identificarlos tal debido a los distintos tipos existentes bueno, en la oficina del sheriff del condado de Harris, precisamente en Texas por el contrario, no existe una gran variedad de coches patrulla por lo que las autoridades tuvieron que pensar en una solución que les permita pasar desapercibido por la carretera y así poder cazar infragante a los diferentes infractores que recorren las vías públicas de Texas de esta forma, optaron por incorporar a su parque móvil un total de 5 unidades fantasma fantasma entre comillas del Chevrolet Camaro un modelo bastante popular en la cultura norteamericana bueno, tal y como se puede ver en las imágenes publicadas a través de redes sociales que están junto con esta información obviamente este quinteto es muy difícil de identificar con la policía porque exhiben una carrocería pintada totalmente de blanco acompañada de unos vinilos de color gris blanquecidos con las marcas Sheriff y el número de emergencia, el 911, en los laterales aparte de eso, también prescinden de la llamativa barra de luces típica de los vehículos patrulla en favor de las unidades de emergencia más pequeñas que apenas se notan cuando no están parpadeando bueno, como era de esperar los automóviles fantasma están diseñados para circular por debajo del radar y atrapar a los conductores temerarios que surcan las carreteras a toda velocidad y a otros tipos de infractores desde la oficina desde la propia oficina el Sheriff señalan que estas máquinas apoyarán nuestros múltiples esfuerzos para sacar a los conductores peligrosos en nuestra calle para que finalmente podamos deshacernos de la dudosa distinción de nuestra región por tener las carreteras más mortíferas a la nación bueno, si bien los camaros fueron diseñados para ser discreto están generando bastantes comentarios bueno, han generado bastantes comentarios dentro de las redes sociales porque la gente ha estado advirtiendo a otros conductores sobre su presencia en las rutas por supuesto eso no es necesariamente algo malo para la oficina del Sheriff porque podría ser que los usuarios de la vía más acelerado se lo piensen en dos veces y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao